Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical. Ya sabéis, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Y volvemos a cambiar el estudio Alfonso Santi Esteban, de la calle Almirante, por el entorno de la tercera edición de Estación Podcast, concretamente desde la sala Ramón Gómez de la Serna del monumental Círculo de Bellas Artes de Madrid. En la primera edición de Estación Podcast tuve el inmenso placer de contar con la figura y el testimonio de Servando Carvallar, creador de esa increíble aventura musical que fue y ha sido y es Discos Radioactivos Organizados y referente máximo de un servidor. Este año volvemos y lo hacemos con alguien al que hemos visto crecer profesionalmente, que compartió con nosotros momentos estelares, lo que también ha sido la aventura de Subterfuge y del que nos precisamos de ser amigos, aún sabiendo que la amistad también implica distanciamientos temporales que no impiden por ello disfrutar del éxito de las personas que aprecias. Todo un gusto, pues, abrir las puertas de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en esta tercera edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, al testimonio y la palabra de Mario Bacarizzo. ¡Holi! Buenas tardes. ¡Joder! ¡Qué presentación! Bueno, muy buena. Siempre has escrito muy bien, siempre has redactado muy bien. También tú tienes mucho potencial del que no eres consciente. Sí, ¿no? Podrías ser un gran presentador de televisión. Bueno, por eso también el éxito de los postcards. Tengo que decir que yo llamé un día a Carlos hace como un año y medio o dos y dije, quiero estar en tu postcard. Simpatía por la Industria, que está muy bien elegido el título, porque tenemos simpatía por la industria, aunque la industria muchas veces cambie, nos vuelva locas y demás, pero ahí tenemos que seguir estando. Y yo creo que eso es un ejemplo que demuestras tú en el día a día. Y claro que somos amigos, estuvimos enfadados, nos hemos reconciliado. Claro, como todas las parejas que se quieren. Como todas las parejas que se quieren, desde luego. Y que más, que más. Y sobre todo, que siempre, tú lo has dicho, no sé si la gente lo sabrá, pero yo, vamos a hacer un poquito de historia. En el año 97... Igual te voy preguntando y... Vale, sí, es verdad, perdóname. Es que tengo incontenencia verbal. Hablo como un loro. Entonces yo creo que es así. No, pero sí quería contextualizar en el sentido de que... Espera, está Irene ahí dirigiéndome. ¿Qué cosa que agradezco? Ah, esperaste. Ah, sí. Es verdad. Claro, ya estamos demasiado lejos, de verdad. Claro que sí. Bueno, pues yo lo he dicho, ahora llegó la intro, que es como estaba bionizado, que es... Muchísimas gracias, Mario, por hacerme un hueco en esa agenda explosiva, implosiva, porque, bueno, realmente, bueno, seguir tus redes sociales, bueno, me decías antes fuera tu red social, ¿no?, que es Instagram. Instagram. Es realmente asficiente, porque, bueno, es un ritmo trepidante. Bueno, siempre, antes me has echado unas horas, ahora te las voy a echar yo también, siempre ha sido una cosa, sobre todo a las demás, que ha sido un trabajador incansable. Eso es verdad. Así que nada, que verdad, muchísimas gracias por hacerme ese hueco. Nada. Y hablando de agendas que arden, ¿cómo se gestiona, cómo es posible gestionar esa agenda que arde como la tuya, conviviendo con otras agendas que también arden? Pues mira, pues teniendo buena escuela. Es decir, a mí yo siempre he dicho que me ha salvado el tener una profesión, de lo que existe la profesión de atrás, ¿no? Es decir, yo soy periodista, me gustan mucho los medios de comunicación y sé lo que es hacer un guión, sé lo que es entregar un texto antes de que se cierre la revista, sé lo que es hacer la producción para que entre un total. Es decir, dicho todo esto, el secreto es que te gusta mucho. Entonces, y me ha salvado formaciones como la que tuve, por ejemplo, en Subterfuge. Subterfuge. Yo siempre lo digo, creo que la relación con los medios es muy importante. Yo estaba de promocionero en vuestra compañía. Bueno, primero estuve de fancine. Primero el fancine, sí, sí. Que me ofrecía trabajar con ellos, que publicáis las entrevistas de Eloy de la Iglesia y de Robert Englund. Uno, uno, ya me estás, o sea, me estás destrozando el guión, pero bueno, da igual. Perdón. Pero bueno, iremos a esa entrevista con Eloy de la Iglesia, que para mí es top 5 de las cosas que salieron ahí. Pero bueno, eso lo he dicho para, a ver, conocer tu vida simplemente es googlear y hay un montón de referencias, tal, eso. Pero bueno, me apetece dentro de que este continente que es simpatía por la industria musical, pues también tener tu testimonio, ¿no? Entonces, bueno, yo más o menos creo que conozco tu historia. Son muchos momentos, muchos años que ya nuestras vidas han ido en paralelo, en el sentido de que nos hemos dedicado más o menos a lo mismo. Pero vamos a hablar del Mario Baquerizo antes de esa llegada a Subterfuge. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales? Algunos los conocemos, pero yo te digo que me encantaría tener ese testimonio. Vale, pues a ver, Mario Baquerizo es un niño de barrio, de Vicálvaro. Es un niño que, pues que no es un niño habitual, lo sigo sin ser. Es decir, no me gustaba jugar al fútbol ni en las canicas. Me gustaba leer el superpop y ver la televisión en la mesa camilla con mi abuela, mi tía y mi madre. Eso, que parece una tontería, a mí me abrió los ojos para que el mundo de la música me gustase. Es decir, yo, tanto en el superpop como en el gran musical, aprendí a ver quién era la gente, los cantantes y los grupos que me gustaban. Si es cierto que tuve una obsesión enfermiza con Vecano, ¿vale? Pero cuando empiezo a escuchar la radio y los 40 principales, que era la verdadera radiofórmula que ahora se ha perdido. Es decir, yo creo que la radiofórmula de antes era mucho más democrática y te permitía descubrir todo tipo de cosas. Yo recuerdo que en el año 86 me encantó ver que estaba en la lista de los 40 principales Sigue, Sigue, Sputnik y Rocío Jurado. Y me gustaban los dos por igual. Paloma Brava y el Love Me Seal 21, este, ¿no? Entonces, mi relación con la música siempre me ha gustado, me ha gustado todo eso. Después de, cuando empiezo a crecer, he decidido ser periodista porque también me ha gustado mucho entrevistar y conocer y, no sé, y estar con la gente a la que admiro charlando, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando saqué la nota, después de la selectividad, había que poner varias casillas, por si no te daban periodismo y mi padre me dijo, ¿cuál pones si no te dan periodismo? Y dije, es que si no me dan periodismo no voy a hacer ninguna carrera. Lo tenía clarísimo, me pondría a currar, porque es verdad que sí es cierto y está muy bien que lo digas, que he sido un currante siempre. También soy currante porque he tenido también la suerte de que al final, por suerte o también buscado, todas mis aficiones se han convertido en mi medio de vida. Entonces, claro, eso es maravilloso porque trabajas mucho, ahí te ha pasado lo mismo. Somos alma gemelas en ese aspecto, es decir, tu pasión era tener una discográfica, tu considero era la música y al final vives de eso. No sufres, te agotas mucho, pero siempre vas a trabajar con una sonrisa en la boca, por eso te inventas todo esto que te has inventado y lo que has inventado antes y lo que te vas a inventar dentro del año que viene o cada dos minutos. De ahí hago la carrera. Me doy cuenta también que hay que ser profesional para ser estudiante, entonces era muy empollón. Yo no bajaba a la cafetería de la Complutense. También, sinceramente, porque es que había mucho hippie trusco. Eran todos, querían jugar todos a ser Javier Crae y querían todos ser como unas hippies y a mí eso me echaba un poquito para atrás, sin ninguna acritud a ningunos compañeros ni nada. Y después, por otro lado, porque si me tenía que emborrachar, pues me emborrachaba los fines de semana, pero a clase hay que ir, clase presencial, sacar sobresalientes y lo conseguí también. Pero me di cuenta que donde estaba la cosa era en la calle, en la calle. Entonces, pues yo lo que hacía, trabajaba en esa época, los fines de semana, trabajaba llevando los marcadores del baloncesto, del Estudiantes. Ajá. ¿Ves eso? ¿No lo sabías eso? No, no. Pero chapis, por favor. Marcador ya digital, ¿no? Bueno, sí. No, era, en realidad no era el marcador porque se lo lleva un árbitro, sino dar las pantallas informativas de quién habían metido la canasta. Virucop, Alero, Número 7, Real Madrid, y tú lo ponías ahí. Y con ese dinero yo me dedicaba a contratar a fotógrafos y a hacer entrevistas a la gente que... Yo entrevisté a Marisa Paredes, le hice el lío a Pablo Pérez Mínguez para que hiciera las fotos y yo después empecé a ser freelance. Y en medio de todo esto, yo iba siempre a los festivales de cine de San Sebastián porque Esther Rambal, que fue la productora de Pepi Lucibón, de las chicas del montón, era la madre de mi amiga Arantxa Caregeta. Y entonces ella me colaba y entonces me daba una acreditación. Es decir, para un niño que está... Tenías el mejor máster, no tenías que pagar un máster. Ibas ahí, hacías las prácticas y te entretenías. Y ahí, por eso te estoy reconduciendo. Sí, sí, muy bien. Y de ahí, pues, un día le dedican un ciclo a Eloy de la Iglesia, que es pasión para los dos. Y claro, Eloy de la Iglesia ahora está muy reconocido, pero en ese momento los medios oficiales no le reconocían nada. Y gracias, gracias. Es que son muchas cosas. Vamos a hacer un break, si seguimos, para reconocer, porque te veo que te embalas. Pero si es que yo siempre vivo en la velocidad despropositada. No, es que quería hacerte una apreciación también para linkear un poco con el presente, que bueno, ya sabes que simpatía intento, que tampoco sea solo un ejercicio de nostalgia. Y bueno, yo creo que tienes, bueno, primero que has tenido un pasado, tienes un presente y también tienes un futuro espectacular. Pero bueno, por lo que te conozco, por lo que cuentas, eres un fan del libro, ¿no? Eras un fan de muchas cosas que te gustaban, ejercías de fanático, como yo he sido también de muchas cosas. ¿Crees que esa cultura que viene de ser fan de otros te ha servido para cuidar a los fans como los cuidas y para hacer que los artistas que están contigo los cuiden como los cuidas? Sí, yo creo que sí. Hay un dicho que es la fe del fan. La fe del fan es maravillosa. La fe del fan viene entendida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque también hay que tener cuidado con el fan, ¿sabes? Porque de fan también es el fanatismo, ¿no? Pero sí es cierto que es que es como cuando a mí me piden una foto, yo no me puedo enfadar porque me piden una foto, si yo también la pido. Si te están haciendo un reconocimiento, no sé si te estás refiriendo a eso. Sí, sí, totalmente. Por eso. Entonces, si a mí me molestara que me pidiesen una foto, no me dedicaría a esto. Me he dedicado a exponerme o sobre exponerme a lo que te diga, pero siempre es, mira, acabo de subir ahora aquí y dos señoras me han pedido una foto. A mí eso me hace mucha ilusión, porque les hace ilusión, como a mí me hace ilusión cuando yo voy por la calle y le pido a Débora Harry una foto. O se la pido a los sigue, sigue Sputnik cuando produjeron a Fangoria, ¿no? El fan es pasión y el fan es también admiración y yo creo que eso es bonito y me gusta mantenerlo. Y yo trabajo con mi mujer, que es Alaska, que también favorece mucho eso. Olvido lo favorece incluso a veces en extremo, porque ella hasta agradece públicamente los regalos que los hacen los fans. Yo tendría que aprender a hacer eso, no lo hago, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que el fan lo que transmite es entusiasmo y felicidad. Y si tú haces feliz a una persona, bienvenida será. Y también te gusta hacerla a la que te está mirando a ti. Y lo haces entonces también, o sea, tú hablas de ti, te sale el corazón y eso con lo indicar a los artistas, bueno, ahora hablas de Olvido, de tu mujer, la carrera de Fangoria, pero has trabajado con muchos artistas. Intentas transmitir y no todos los artistas al final tienen esa percepción frente al... Ya, pero es que yo cuando trabajo con un artista me vuelvo muy tirano, es decir, y el fan también, los que están comprando tus discos y los que están asistiendo a tu firma de discos o los que van a tus conciertos, también tienes que tener un poquito de la profesionalidad de respetarlos y sobre todo recibirlos, ¿sabes? Yo he trabajado con grupos que a lo mejor eran un poco reacios también a recibir a los fans o a tener un encuentro, yo les decía, es que forma parte de esto, pero lo que me sorprende es que no te guste ver a tus fans, ¿sabes? Hombre, tampoco te vas a hacer íntimo de los fans, ¿no? Que ha pasado también. Yo tengo muchos amigos que vienen ahora a nuestra casa que empezaron siendo fans de Fangoria, te quiero decir, porque en el fondo también yo creo que el fan habla tu idioma, a priori, después hay muy locas también, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que sí, y yo creo que es de bien nacido ser agradecido. Yo, en todo lo que es mi carrera profesional, que ha ido por muchas cosas, ¿qué es lo que me ha salvado? El tener muchos frentes abiertos, me ha salvado el saber comportarme bien con los medios, el saber lo importante que es hacer la promoción, porque es importantísimo, entonces a los grupos también es cuando no quiero hacer promoción, ¿cómo? Me despídeme, ¿sabes? Entonces, te quiero decir, las profesiones, porque la profesión que tengo yo ahora es la no profesión, ¿yo qué soy? No sé, ahora mismo no sé definirte, es que soy un maricón raro, no lo entiendo, o sea, te quiero decir, vengo de la Rosa, estoy haciendo aquí un postcard, pero sí es cierto que está muy bien que lo tomes en cuenta, que tengo un background, un background, entonces, claro, yo a veces me dicen, ¿cuál es tu profesión? Hombre, mi profesión es la de periodista, con sobresaliente, lo demás, entretenedora, me gusta entretener, porque me gustan mucho los medios de comunicación, por eso me parece que lo que te has inventado de los postcards, que parece una tontería, me parece que está muy bien, porque informas, entretienes y descubres. Ahí, por ejemplo, todo lo que has hecho ahora con las nuevas tecnologías, esto que eres muy activo en el Instagram, los posts, pues tú recomiendas unos libros, que a lo mejor son libros que no tienen una difusión masiva y no te enteras. Entonces, mira, yo, el del Boceador, ¿cómo se llama? En cuanto todo, me he leído mucho. Lo de Editorial Felguera. Ah, el de Duntún Pacheco. El Duntún Pacheco ese, me lo pedí para los Reyes Magos. Ahora me he comprado el de la historia de Hispavos. Sí, fantástico. En Torrelaguna. Sí, sí, sí. O sea, que te quiero decir. Entonces, ese tipo de cosas, por eso está guay también saber utilizar las nuevas tecnologías, que los que tenemos una edad, parece como que siempre hablamos desde un punto de vista como más nostálgico, de que antes era más bonito. A mí me gusta más antes, pero ahora es diferente. Pero, si haces un buen uso, puedes seguir convulcando igual de bien. No sé si te conectaba la pregunta. Sí, no, no, totalmente. No, hombre, también la conexión con los fans. Bueno, hablas de las señoras con las que te haces una foto. Sí, yo solamente gusto a las señoras y a las niñas. O la gente que te espera después de un concierto, pero, bueno, al final ahora el ámbito digital, ¿no? Nos ha dado a todos un entorno donde tienes mucho más cercanía con la gente. Es decir, tú, por ejemplo, me hablabas del libro que pones, tal y eso. Y tú, por ejemplo, es eso. O sea, sé que trabajas mucho eso. A mí me hace muchísimas gracias cuando pones esos stories anunciando conciertos de Nancy Rubias en un bar de carretera en Cuenca a 350 grados y tal, y que lo haces con entusiasmo, ¿no? Muchas veces... Sí, no, no, lo hago. A ver, lo hago. Fíjate, está muy buena esta pregunta, Carlos. Lo hago primero porque es una forma, es un vehículo promocional de promocionar el concierto, porque ya hasta los artistas tenemos que promocionar los conciertos, cosa que antes no se hacía. Usted, señor, me contrata, me paga mi caché, me paga antes de subir al escenario, porque a 60 días no se me paga a mí. Y yo le voy a hacer el mejor concierto del mundo. Pero es que encima, además, te obligan a... Pero bueno, que está bien también, porque a mí también me gusta que la gente sepa que he chido dando conciertos con mi grupo. Sí, sí. Pero entonces tú, pues, dices, en vez de poner la fotito solo, pues estamos en un barca de carretera, porque el anacifurgo viaja por todos lados. Pues vemos a una señora comiéndose una tortilla de patatas. Pues creo que es una forma de comunicar menos invasiva, que muchas veces le pasa a las marcas también. Cuando te contratas por una campaña de publicidades, tienes que poner un post con este copy y tal y cual. Y yo le digo, yo hago lo que diga el cliente, yo soy como las putas, lo que quiera el cliente, partir la tarta. Pero ya una que es puta sabe que ese post, como lo pongas tan invasivo y todo eso, te va a generar rechazo y no vas a tener tantos likes. Déjame que lo haga así. Eso se llama ser vieja. Entonces ya te digo. Y gustarte mucho la comunicación y gustarte mucho el... Y eso es una cosa que yo tengo muchísima suerte, la verdad. Y me estoy muy contento. Bueno, tampoco hacer ejercicio de nostalgia, pero volviendo un poco cuando volvimos a la época subterfuge. No, pero oye que la nostalgia... Vamos a ver, hay una cosa. Sara Montiel decía una cosa. Las personas solo tienen pasado y presente. Futuro nos gustaría tener, pero no lo sabemos. El pasado, cuando ha sido muy chulo, ha sido muy bonito y te ha dado cosas muy chulas, hay que rememorarlas y recordarlas porque por el pasado estás aquí en el presente. Sí, sí. Y a mí te voy a decir una frase que igual la conocías que para mí es fascinante, también basada en la... Que dicen que la nostalgia es hacer turismo en tu mente. Es decir, darte una vuelta por tus recuerdos, por los que, bueno, evidentemente siempre atiendes a los recuerdos buenos. Bueno, no hay de... Hacer turismo en tu cerebro. Pues el turismo en el cerebro es muy recomendable. Claro que sí. Y también el turismo fotográfico también es muy recomendable. Por eso yo siempre digo que hay que imprimir. Sí. Pues a eso justo te iba a preguntar, porque te iba a hablar del tema fanzines, ¿no? Hemos sido los dos muy fanzineros. ¿Hechas de menos esa comunicación que había, bueno, pues al final esa forma de comunicar, ¿no?, tan personal, ¿no?, que incluía ya no solamente el contenido, sino el continente también, la maquetación, cómo se hacían las cosas. Yo sí lo he hecho de menos, la verdad. Lo que pasa es que también si lo he hecho tanto de menos y quisiera ir haciéndolo, lo haría. Lo que pasa es que después también cuando vas adquiriendo más responsabilidades y más trabajo, pues a lo mejor no podemos dedicarnos a eso. A ver, esto que haces tú no deja de ser un fanzine. Totalmente, sí. Esto es un fanzine. Sí, sí, sí. La esencia es la misma. Tú estás transmitiendo tu línea editorial y tus gustos y te lo estás transmitiendo. Pero antes tenías que comprarlo en el correo, te lo mandaban por paquete postal, que cuando llegaba al buzón te hacía una ilusión muy grande, y ahora pones, lo escuchas por el canal y llega. La inmediatez es lo que ha cambiado. Es decir, yo creo que tú vas a ser siempre un fanzineroso divino porque te gusta mucho lo que haces. Entonces, sin caer en nostalgia, como tú dices, pues a mí me gustaba más la maquetación, el redactar... No sé cómo explicarte, ¿sabes? Sí, no, hombre, esa mezcla de investigación, de tal, al final de... Joder, yo siempre digo, al principio, los primeros fanzines que hacía, había entrevistas que las mandaba por correo a grupos de fuera y igual tardaban tres meses en contestar, ¿no? Y te documentabas para hacerla esta. O sea, ahora lo que pasa es que si quisiera seguir haciéndolo, creo que se podría hacer. Lo que pasa es que tendrías que hacerlo a través del mail y demás, ¿no? Pero yo soy de la vieja usanza, sabiendo que tengo que abrazar con ilusión y con aplausos también a las nuevas tecnologías que también tenemos que decir a favor de ellas que bien utilizadas nos salvan la vida. Totalmente. Es decir, que es que tú con tu canal habrá gente que te esté escuchando y descubra, por lo que te he dicho yo antes a ti, lo de los libros y demás, y eso es agradecido. Y eso se hacía, lo hacías con, yo me acuerdo cuando el subterfuge, yo tenía amigas que vivían en Badajoz y la música que no podía llegar, llegaba a través de la venta por correo. Y se compraban los discos de 666 y de las Anderseikers. Y eso lo sigues haciendo tú. Sí, sí, sí. Aunque se haya transformado un poco la industria, pero no te has cruzado de brazos y has dicho, no, como la industria ha acabado, me voy a parar aquí. Tú has seguido adelante, sigues teniendo tu empresa de subterfuge, sigues manteniéndote una referencia. Lo que sí ha desaparecido es la industria independiente. Bueno, se ha transformado. Se ha transformado. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando con vosotros, es que no es, a ver cómo lo explico. Bueno, perdonadme, a ver si ahora me van a decir algo, porque yo cada vez que abro la boca subo el pan. Lo que me da mucha gracia, antes, ¿tú te acuerdas de Música Sí? Sí, claro, totalmente. En Música Sí, que era un programa de máxima audiencia, de fresón rebelde. Pero Música Sí era un programa musical, y ya no hay programas musicales en la televisión, un programa musical en la televisión pública, donde tenía cabida los grupos que sonaban en el programa de ese señor, de Julio, ¿sabes? Y a Julio Ruiz, que nos acompañó. Un fuerte aplauso para Julio Ruiz, que también... Entonces, era maravilloso, era maravilloso porque tú estás haciendo a Ricky Martin, pero después aparecían las Debiot. Sí, sí, totalmente. Y tú decías, oye, pues qué bien, porque a lo mejor descubres a las Debiot, es decir, la televisión, ahora son otros canales diferentes. Entonces, eso yo sí que lo he hecho de menos, pero también es cierto que como cada vez se venden menos discos también, pues claro, tú lo sabes. Sí, sí. Es decir, la promoción es muy cara. Sí, sí. La promoción es cara y el espacio televisivo es caro, por lo cual lo quieren ocupar de otra manera. Venga, te voy a hacer una pregunta, siempre he querido hacerte, igual tampoco te la he hecho y ya no me acuerdo. Dímela. ¿Qué sentiste cuando dije en la oficina que íbamos a fichar a Fangoria? Alguien que luego ha sido tan importante. Pues a ver, yo te cuento, pues... No, pero yo ya estaban fichados cuando yo entré. Ah, vale. Yo entré el último. Ah, vale. Que sí, sí. Ya venía yo ya remaleado. No, escúchate. Pero habíamos hecho ya una temporada en el infierno. No, la temporada en el infierno es que eso te lo debo a ti. Eso es lo que arranca. Yo te voy a contextualizar. Tú ya tienes fichado a Fangoria en el año 97, con los de Jason y tú, el Mass Attack y todo eso. Pero el primer disco que sacas a Fangoria es en el 99, una temporada en el infierno, que es cuando Fangoria deja de estar en el infierno. Porque antes, hasta llegar a Suterfuge, Fangoria tenían que autorizarse los discos, los vulcanos esos, 3.0, 2.0, 1.0, que eran bastante raros también, con todo mi respeto. Pero bueno, entonces ficharon. Yo estaba llevando el fanzine, pero después con Pablo Gil, que ahora es su director del mundo. Bueno, su director no, pero lleva la cultura, es el jefe de cultura del mundo, y con... Borja Crespo. Borja Crespo, que era divino. Y en medio de todo eso, después tú me pusiste como comercial. Ajá, mira. Me pusiste como comercial, pero es que está muy bien. Me pusiste como comercial para poder financiar el sueldo que me pagabas a mí, que por cierto, tengo que decirte que siempre has pagado bien, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Eso es verdad. No, coño, era bastante pasta para un niño en el año 94, no como ahora. Bueno, eso ya no lo sé, perdón. Pero vamos. Entonces, dicho todo esto, y claro, yo entendía, hombre, habrá que buscar publicidad para financiar. Los medios de comunicación también se financian por publicidad. Entonces, también era comercial. Y después me pasaste al departamento de promoción de televisión. Ah, mira. Y ahí yo me iba a todos los programas de televisión. Conseguimos un hito que nunca se me olvida. Era la época de Crónicas Marcianas. Ajá. Era el segundo disco de Sexy Sadie. Con el que controlaba todas las músicas, Jordi da Roca. Que nadie quería llevar, nunca conseguí una actuación en Crónicas Marcianas. Era que te viera todo el mundo y conseguimos irnos con los Sexy Sadie. Qué bueno. ¿No te acuerdas de eso tampoco? Joder, macho. Te voy a venir a recordar. No, no, es que son momentos... Y todo eso unido a un ambiente de trabajo que es como muy familiar, pero a la vez no deja de ser un trabajo. Es decir, puedes tener mucha confianza con tu jefe, pero después es tu jefe también. O sea, que te quiero decir que este aprendizaje laboral y personal. Y después llegó el momento de Fangoria. A ver, a mí pues... Un momento muy especial. Surgieron un montón de cosas. Además está, bueno, el Javier Aramburu, Carlos Ginn, el equipo de Suterfuge. Bueno, que era un momento dulce, ¿no? Después de todo lo que había pasado. No, no, es que yo le salvasteis la vida, o sea, te quiero decir... No, bueno, yo creo que le salvó la vida, como decían siempre, decía siempre Olvid y Nacho, qué bien que las Dover vendieron tanto dinero, porque gracias a que vendieron tantos discos, pues podían contratarnos a las pobres. No, yo lo que siempre he pensado en este momento es, me acuerdo perfectamente cuando hicimos primero el llegando hasta el final, ¿te acuerdas? Sí. El directo y ese tal, que eran los primeros días que iban a la oficina de Tirso Molina, que era un momento que supuestamente Olvidó, estaba a la baja, ¿no? Era el momento de ir por el vulván, el campo, todo este rollo, tal, esto, tal. Pero todavía vives por la calle y todo el mundo era, alasca, alasca, tal. Bueno, cuando firmasteis el contrato, es verdad que ahí nos fuimos al asador de Tirso Molina. Y ahí me invitaste tú, que para mí era un reconocimiento, porque, a ver, yo en ese momento no era muy fan de Fangoria, pero sí es cierto que, claro, estabas con Alaska y Nacho Canut. Entonces, ahí es así, nostalgia y mitomanía, ahí estaba. Entonces, él tuvo, porque él me encargó que yo me hiciera cargo de toda la promoción del disco La Temporada del Infierno, que es el mejor regalo que me han hecho en mi vida, porque me casé con la mujer. Exacto. Es lo que te quiero decir. Que aquí tenemos también a alguien que participó en ello, que es mi socio Andrés Rodríguez, el que era el director de Rolling Stone en ese momento. Ah, también, es verdad, es que no te veía, fíjate, ¿cómo estás? Bien. No, no, desde luego. Sí. No, pues fue, y después fue, aprendí mucho. Y no quiero olvidarme de Gema del Valle, la directora de promoción de Subterfuge. Porque tenía mucho carácter. Y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Pero, de verdad, es una fiera y es una animala del mundo de la promoción. Y yo aprendí mucho de ella también. Entonces, porque como bien dice Carlos, hacer la promoción de ese disco de Fangoria, al principio, era un poquito complicado, porque venían de horas muy bajas. Y solamente era todo reconocido en el pasado, pero al final lo hicimos. Íbamos a 40, no se hacían ni caso. Pero ¿qué conseguiste? Sí, sí, sí. Con Ramón. Fue con naturaleza. Ah, bueno, claro, fue el segundo, claro. Claro, claro. Fue el segundo. Sí, sí, sí. Que ahí fue el primer disco de oro de Fangoria que se entregó en la Casa de América. Exactamente. Que fue que hicimos una fiesta increíble en el piso de Tirso Molina, que trajimos a todos los tenderos y distribuidores de España. ¿Eso fue en la primera? No, que fue en el segundo, hombre. Mira, en la primera fiesta la organizé yo con Clara Barral, que trabajaba en Diablo. No, Clara Fernández Loaiza. Clara Fernández Loaiza, que es muy amiga nuestra, que trabajaba. De hecho, iba a venir y no ha venido, me ha sorprendido. Y ahí organizamos, que fue Antonio Escotado. Exactamente. A esa fiesta. Sí, sí. Y Pedro Almodóvar. Sí, sí, sí. Y lo organizamos y era eso ahí. Y Alaska se fumó un puro, con unos agentes de zona de ventas de Burgos. Sí, sí. Sí, sí, que Alaska iba en ese momento. Musical joime. Así. Claro, fíjate todo eso. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de... Con el gato Jordi, por ahí, ¿te acuerdas? Oye, el gato Jordi. El gato Jordi fue el que nos lo reconcilió. Ay, a mí, porque nosotros tuvimos una época de separación. Pero entonces nos veíamos y no nos mirábamos. Pero entonces, cuando me entero que el gatito Jordi ha muerto, me acuerdo en un concierto, en la SGAE, de Marité Campilongo, de Rubín, que tú fuiste a verlo cuando presentó las canciones de François Jardin. Exacto. Joder, qué memoria tengo. Entonces te dije, Carlos, se ha muerto Jordi. Te acompaño mucho en el sentimiento porque Jordi era la estrella de subterfuge. Totalmente. Y nos dimos un abrazo y ya se olvidó todo porque la vida está llena de encuentros y desencuentros, pero que eso está guay. Porque es que, ya te digo que yo a Carlos le debo mucho, más allá que digo yo de la broma, no, sí, porque aprendí mucho estando ahí y aprendí mucho en la industria y después también vi que cuando las cosas las deseas las puedes acabar consiguiendo. Bueno, otro hito importante, aprovechando que tenemos aquí a dos de sus hijas, es la época con Alfonso Santi Esteban. Bueno, tocanjes, claro. Yo escribí la hoja promo guardada en la escribí. Te tocó lo mejor. Hombre, bueno, bueno. Y cuando nos dejaba Alfonso todo el archivo fotográfico y tú yo disfrutando para seleccionar y la portada de Guateque, ¿cómo era? Música para un Guateque Sideral. Con ese traje de leopardo divino, una estrella glam. Y intentando elegir una foto que no tuviese un cubata en la mano, que era imposible. Lo tenía ahí. No, y después con Alfonso, claro, es que yo acompañaba también a Alfonso, me acuerdo que nos fuimos. Claro, con Alfonso también hacías un tipo de programas al que no tenías acceso por otro lado, porque era el gran Alfonso Santi Esteban, ¿no? Entonces yo me acuerdo, le entrevistaron en la COPE, María Teresa Campos. Claro, era muy fácil. Y después nos fuimos una vez a Barcelona para hablar sobre la música de los años 70, en las sintonías y todo eso. Entonces, claro, era una delicia. Era un hombre estupendo. Aparte, gran compositor, gran escritor. Tú me regalaste un libro, una copia del libro, Me cago en el mundo del espectáculo y la madre que los parió. El mundo del espectáculo y la madre que los parió, sí. Claro, no, no, desde luego. Muy bien. Con Alfonso, ¿siguió teniendo relación? Y de hecho me llamó hasta que se puso malito y eso, pero bueno, aquí están sus hijas y yo creo que las personas... Y un aplauso, ¿no? Para Alfonso Santi Esteban. Hombre, no, sí, desde luego. Y otra cosa. Yo siempre creo que las personas desaparecen cuando se dejan de pensar en ellas. Y Alfonso, en Alfonso se piensa en él y se le sigue escuchando todas las maravillas que ha hecho. Totalmente. Lo cual está aquí. Y el estudio del Suterfuge Radio lleva su nombre y cada día se le reivindica y se habla. Pero no ves también, qué bien, es que en el fondo has sido un marciano tú. A mí me encanta, que un chaval joven, claro, pero eso es lo guay. ¿Qué es lo que tendríamos que tener todos? Bueno, a ver cómo lo explico. Y se los digo a la gente joven, tú eres fan de esa persona y te desvives por sacar el disco a esa persona, ¿sabes? Eso es una maravilla. Es que, claro, estaba en un sitio donde sacabas a estos, a quién, bueno, a los Fresones Rebeldes. Sí, a Dober. A Dober y a Alfonso Santi Esteban. Y después sacabas también lo de Canciones desde la tumba. Claro, claro. Bueno, ahí fue el link con Alaska. Claro, ahí fue cuando sacaste el concierto de Los Pacadores al final. O sea, que te quiero decir que en la vida hay que estar quieta. No hay que estar quieta, hay que ser como un maricón en una feria, moverse todo el rato. Pero haciéndolo bien y con cosas interesantes. Bueno, nuestros caminos se bifurcan. Tú continúas con Fangoria, incluso a día de hoy, y empiezas a diversificar tu carrera de representante. Ya no solamente te dedicas a la música, sino que llega un momento que empiezas con otras disciplinas. Si no me equivoco, el otro día hablando con Irene me lo recordaba. El Zapataqui fue una de las primeras que me presentaba. Sí, yo te cuento. Sí, sí. Es que... No, por eso me interesa también que, claro, cómo enfocas en llevar la carrera, dirigir la carrera desde el punto de vista de comunicación de otra disciplina, ¿no? Pues eso, pues fíjate, confiando en la persona que te lo pide. Yo, claro, que había hecho prensa con Fangoria. De hecho, yo después de irme de subterfuge, me volví a contratar para hacer las promociones. Yo hacía las promociones de Fangoria, pero a la vez, como no dejaba de ser un trabajo de freelance, yo me tuve que buscar la vida para trabajar. Y caí en la oficina de Jesús Ciordia, que era el representante de Antonio Banderas en España y tal. Y entonces, como yo era periodista y me ha gustado mucho la prensa y me manejo bien con los medios, pues me pusieron en el departamento de prensa. Y ahí aparece el zapataqui. Entonces, como él será la que generaba más trabajo en esa época, pues un día llega y me dice, Mario, quiero que seas mi representante. Y yo, hostia, digo, pues si yo no he representado nunca a ninguna actriz. Y es verdad, claro, porque yo estaba acostumbrado a lo que era la música, pero actriz no. Y me dijo ella, es que solamente tú lo puedes hacer. Y la escuché y fue ella la que me lo dijo. Entonces, nos dimos la mano y fuimos de la mano, porque la representante y el representado, o viceversa, es como una pareja. Vas de la mano y cuando te entiendes, acaba fluyendo todo. Yo me acuerdo con Elsa que nos cayeron palos por todos los lados. A Elsa no la consideraban actriz, porque Elsa hacía portadas sexys, Elsa salía en Los Serranos, Elsa no hacía películas porque no la llamaban. ¿Sabes? Pero sabes lo que te quiero decir. Pero ella, insistiendo, insistiendo, quería seguir haciendo. Y mientras tanto teníamos como un concepto muy norteamericano de afrontar la carrera de una actriz, que es lo que ha acabado siendo ahora. Es que todas las actrices que miraban mal a Elsa Pataki, que eran coetáneas de ellas, ahora están haciendo lo que hizo Elsa. Tarde y mal. Pero Elsa hizo lo primero. Entonces lo afronté con mucho respeto y también, ¿qué quieres que te diga también? Pues en ese momento también el ego también te sube un poquito. Que la actriz del momento diga que seas tú, pues bien. Y fueron como así, hasta que llegó un momento en que tuvimos visiones diferentes de cómo afrontar una carrera y lo mejor fue decir, porque yo el mundo yanqui no lo aguanto. ¿Carreras paralelas, los dos os casasteis con estrellas? O sea, y hasta hoy que... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hemos sido siempre muy cazastrellas. Por eso nos llevábamos tan bien. Bueno, has sido, eres manager, cantante, actor, escritor. Por un lado, ¿cómo logras equilibrar todas esas facetas? Y por otro lado, te levantas y dices, hoy es el Mario Mood escritor, hoy es el Mario Mood periodista, hoy soy una Nancy Rubia. Es que es todo lo mismo. O es un universo permanente. Es que es todo lo mismo. A ver, yo hay cosas que hago también porque me las han pedido. A ver, ¿cómo lo explico? Yo no quería ser actor de teatro. Mi pretensión en la vida, porque todo el mundo siempre, muchas veces, cuando yo digo que me gusta la fama, me disfruto de la fama, es como que la gente piensa que yo he hecho todo esto para ser famoso. Que a mí me vino dado en el momento en que me enamoro de mi mujer, que es Alaska, ¿sabes? Yo soy famoso por eso y después la fama ha venido dada. Dicho todo lo demás, yo jamás había pretendido ser actor de teatro. Y me llama un día feliz sabroso y me dice, ¿quieres hacer ahora? Y yo le digo, ¿estás seguro? Digo, ¿tú crees? Yo no lo sé. Pero oye, pero entonces a mí lo que me motiva es, entre comillas, los retos. Pero son retos que no he buscado yo. Que por eso te digo que es que estoy muy afortunado. Porque son cosas que me han propuesto los demás, eso sí, cuando te lo hago, te lo hago fenomenal. Mira, cuando yo hice teatro, me di cuenta lo difícil que era hablar y andar a la vez. Yo no lo sabía. Y mira que yo ando mucho y mira que hablo más. Pero entonces, claro, yo me acuerdo que los primeros ensayos eran, hola, ¿qué tal? Y entonces me decía Manuel Bandera, Mario, es que, claro, y a base de trabajar, 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 lo conseguí. Y eso me hace mucha ilusión porque en el fondo querer es poder, ¿no? Pero que yo, las cosas que no me gustan hacer no las hago. Mira, quise volver a la facultad para estudiar bioteconomía. Qué guay. Que eso es muy, tú también. Sí, sí. Porque toda tu casa, cuando tú me has dicho que estás haciendo obras en tu casa, estás tirando cosas, yo estoy capaz de ir allí y recortar. Porque no hay que tirar nada. Lo que pasa es que el espacio ocupa mucho. Me pasa a mí también, ¿sabes? Pero acumular, no acumular, acumular, porque el objeto nos gusta. Entonces me fui a la facultad a biblioteconomía. Qué rollo. Antes era más divertido estudiar. Yo estaba del campo virtual ese, el campus virtual, hasta el coño. De verdad. Yo quería que el profesor se pudiera aquí con nosotros, que tomaran los apuntes y que te hicieran un examen. No un trabajo. No se enteraban nada. Y encima yo era la vieja de la clase. Y famosa encima. Entonces los niños se peleaban y la señora me decía, la profesora, ayúdame a separarlos. Y ya lo tuve que dejar. Lo tuve que dejar porque también me he dado cuenta que estudiar tiene que estudiar. Y por eso se lo digo a todo el mundo joven. Hay que estudiar cuando hay que estudiar. Porque si no es imposible. Totalmente. Oye, viendo, viendo, es que se nos va a acabar el tiempo. No, 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 yo quiero seguir hablando. Quiero una cosa que no sé, quiero que me las mientas en la Wikipedia entrando. Pone que montaste un sello de black metal. Eso es un fake. Es que mira, mira, hay alguna cosa. Yo estoy, no sé si lo podré decir, pero lo voy a decir. Dilo. Me cago en la puta Wikipedia esta. Así lo digo. Es que es mentira. Bueno, en la Wikipedia pusieron también que Fangoria se iba a separar porque yo me había enrollado con un político canario del PP que era novio de Nacho Canut. No, 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 lo que hay ahora es muy correcto, excepto que monté un sello de black metal, doom, da, 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 da. No, al no ser que diga, trabajó, trabajó en un sello de punja metal, que era subterfuge. No, no, no. A ver, ¿sabes la putada? Que el día solo tiene 24 horas. Porque a mí me encantaría tener una revista, ser fotógrafo, aprender a mover la cámara, me gustaría hacer tantas cosas, pero después también me gusta dormir mucho y me gusta ir al gimnasio. Oye, ¿y esa leyenda de que hay un disco de McNamara? Ah, sí, lo estoy grabando. No, 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 no. Bueno, es que tenemos aquí a Carlos Cabestani. ¿Por qué? Carlos Cabestani. ¿Qué habrá dicho Cabestani? ¿Dónde está Cabestani? Ahí está. Ah, ahí abajo. Un aplauso para Cabestani. El otro día viste a Ulvi, que me dijo que te había visto la niña. Hombre, Cabestani es que es un amigo de Fabio, de Chus, entonces está al tanto de todo. Pues mira, eso sí que sale de mí. Qué guay, es que me encanta. Entonces sí, pues es un grupo, un dúo. Bueno, en el fondo yo soy la corista. Vale. Y Fabio, porque claro, es que estar al lado de Fabio no puedes pretender cantar, solo las canciones las puede hacer él. Y es un disco, nos quedan cuatro canciones por terminar, llevamos tres años grabándolo. Qué maravilla. Tenemos la portada. Nosotros la portada la hicimos antes que el disco. Pero que te crees, está producido por Juan Carlos Moreno y después las referencias son Alice Cooper, las New York Dolls, Debo, un grupo de rock. Rock, rock, rock. Y si es leyenda y ya ahora con Fabio he quedado, le tenía que haber llamado ayer, pero no le he llamado. He quedado para quedar con él la semana que viene, cantamos las cuatro canciones que nos quedan. Oye, ¿y si me lo compras? No, vi hace poco, ¿no? Una story de que actuasteis, bueno, hicisteis una canción otra vez en el Museo Lázaro Valdeano, además. Sí, no, esa canción ya estaba grabada hace mucho tiempo. Esa canción estaba en un disco de las Nazis que Fabio nos dijo, tengo una letra que se llama el baile de San Vitus Dance. Y entonces el otro día, con motivo de la exposición de Warhol y Bihande, él también estaba invitado porque él tenía que estar ahí. Porque al único que se le dirigió Warhol en su primera y última visita a España fue Warhol a Fabio cuando le dijo, you are a star. Entonces Fabio tenía que estar ahí. Fabio hizo una cosa muy chula, unas canciones inspiradas en la verba del underground y después nos presentó las nazis y cantamos el San Vitus Dance. Que, claro, es que estar al lado de Fabio, yo por eso digo muchas veces, ¿qué cojones tienes? Pero claro, después por otro lado, dices, qué guay, que pasen estas cosas porque son momentos únicos y divinos. Y Fabio es que es una obra de arte humana, yo siempre lo digo, soy su biógrafo. O sea, que estar al lado de Fabio siempre es una maravilla. Bueno, ya no sé si eran los vegetales o si eran los intronautas. Decía lo de la ciencia avanza, pero yo no. Era, no, la ciencia avanza, pero yo, eran los vegetales. Y la pusieron los dinarama en el fan fatal porque como no tenían canciones de Carlos Berlanga, tuvieron que coger las canciones de los vegetales y las pasaron del punto rock a la CIT. Yo lo que iba a preguntar es, ¿Mario Vaquerizo avanza? Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿te interesan nuevas tecnologías, indagas en el mundo de la inteligencia artificial? No, no, yo estoy en cuenta. A mí no me preña nadie, ni la inteligencia artificial, ni vienen los reyes magos, ni nada de eso. No, 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 ni hablar. No, la inteligencia artificial... Es que, joder, es que creo que la inteligencia artificial puede ocasionar muchos problemas, de verdad, te lo digo en serio, que es magia, que es verdad que una mujer... Pero es que vamos a ver, si damos todo por la inteligencia artificial, se acaban los estudios de fotografía, se acaban los estudios de grabación, se acaban los artistas, de verdad, te lo digo en serio. Tío, hagamos un buen uso de eso, pero es que, tío, a mí me da un poco... Sí, es como si estás leyendo una ciencia ficción, una novela de ciencia ficción, que tú lo ves como novela. El problema es que cada vez esa ciencia ficción es más real y cada vez a pasos más agigantados. Yo no estoy en contra de nada porque quién soy yo para decir que estoy en contra de algo, simplemente es que me gusta menos. Yo lo que quiero es estar que cuando estemos grabando un videoclip esté el artista ahí, venga el de producción, hable con tu compañero de subterfuge, después venga la periodista y tal y cual, y no una muñeca fea ahí. Bueno, no, hay guapas también porque a lo mejor la de la realidad es más fea todavía que la que han inventado, pero te quiero decir que me desenvuelvo bien, me tengo que adaptar. Me tengo que adaptar porque además considero que hay que adaptarse, que tenemos que seguir viviendo y como quiero seguir viviendo mucho, pues ahí estoy. Claro, si lo menos lo hemos inventado lo que tenemos que hacer es hacerlo nuestro y que no sea ya al final a quien nos domine. Como tenemos que ir acabando e intento que simpatía por la industria musical tenga un aspecto también didáctico, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera ser Mario Vaquerizo? Te lo digo porque ya sabes que en subterfuge utilizamos, claro, mucha gente que entra y tal, no sé qué, este quiere ser como Mario Vaquerizo. No, pues yo creo que si quieres ser como Mario Vaquerizo creo que tienes que ser tú mismo, creer en todo lo que haces, estar muy atento a todo lo que pasa, estar siempre abierto de orejas. Y sobre todo ser buena persona. Absolutamente. Y es eso, y ya está. Y también ser un poco listilla. Bueno, que sepas que… Intuición femenina. Nunca falla. Nada, que sepas que todo lo que te ha pasado… Pero tú eres muy Mario Vaquerizo también, ¿eh? Sí, sí, claro. Yo me siento muy reflejado en ti también porque eres dueño de tu vida. Sí, eso es. Más allá de que la vida va a subir y bajar, pero eres dueño de tu vida porque creo que has hecho en todo momento lo que has querido hacer. Te habrás podido equivocar o no, como nos pasa a todos. Pero tú después te vas a la cama y dices, ¡qué guay! Bueno. Y eso es lo que, si quieres ser Mario Vaquerizo, es lo que me pasa a mí todos los días. Bueno, este programa se trata… Y que hablan menos. Que hablan menos. Este programa se trata de reivindicar a los que están enfrente. Te agradezco muchísimo las palabras hacia nosotros. Sola… Hacia mi persona, perdón. Bueno, solamente para terminar, una pregunta recurrente que hago siempre es simpatía. ¿Quién… creo que, bueno, es fácil adivinar, pero ¿quiénes han sido para ti los referentes, las personas gracias a las que consideras que a día de hoy estás aquí? Pues, mira… Sé que es una pregunta trampa porque muchas veces te olvidas de gente. No, no, sí, es una pregunta trampa, pero no, te lo digo en serio. Mi abuela Luisa, mi tía Elena… Te lo digo en orden, ¿eh? Además, te lo estoy diciendo en orden. Mi abuela Luisa, mi tía Elena, mi madre, mi padre y mi mujer. Fenomenal. Pues nada. Y después tengo otras influencias más chiquitinas que también las quiero mucho, pero que esas son los pilares de eso porque son las personas que siempre tengo en mi cabeza. Y de uno y de otro he ido cogiendo al otro y ese Mario Vaquerizo del que tú hablas pues se ha construido de una cosa y de la otra. Muy bien, como la inteligencia artificial que coge y tal y se buca. Pero yo estoy aquí. Me pueden tocar. Y puedo firmar lo que quiera el cliente. Pues nada más. Lo he dicho, Mario. Muchísimas gracias. Un auténtico honor, placer tenerte aquí. Y contar con tu testimonio dentro de esta pequeña enciclopedia sonora que estamos haciendo porque has hecho mucho, vas a hacer más y es un auténtico honor. Bueno, pues he hecho. Gracias también a buenos compañeros como tú que los he quedado de la mano y espero seguir yendo siempre. Claro que sí. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Normalmente lo hacemos con una canción, pero hoy con un aplauso que se merece enorme para Mario. Sí, porque yo hoy lo tengo voz. Vengo de Ana Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.